Decenas de pobladores del caserío El Mozote y lugares aledaños recibieron este miércoles una comitiva de representantes de diferentes ministerios e instituciones del Estado para comenzar a desarrollar una serie de proyectos recomendados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa tiene como finalidad resarcir los daños de los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en ese lugar durante la Guerra Civil Salvadoreña en diciembre de 1981. Las autoridades se comprometieron a hacer obras de infraestructuras, mejoramiento de calles e introducción de servicios básicos. La visita estuvo presidida por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, y la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, quienes llegaron al lugar para escuchar las solicitudes de los pobladores. Tanto la ministra de Desarrollo Local como el ministro de Gobernación coincidieron en que la primera medida para atender las demandas de estos pobladores debe consistir en el mejoramiento de las calles de El Mozote y sus alrededores. Además, dijeron que se enviarán representantes de los ministerios de Educación, del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y del ANDA y otras instituciones del gobierno para iniciar con diagnósticos a fin de finalizar la construcción de la escuela de la zona y dotar de servicios básicos a las comunidades que aún no las tienen. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.